...perfil, porque aquí está entrando Raimundo y todo el mundo. Están cometiendo asesinatos, están cometiendo secuestros y enseñándole a la población más vulnerable de nuestro país modalidades delictivas que nosotros no veíamos antes. ¡Esa gente tiene que irse! ¡No podemos permitir el ingreso de personas que nosotros no conocemos! ¡No somos xenofóbicos! Queremos señalar que tenemos y estamos creando la unidad migratoria de acción de campo, que va a fiscalizar, dar seguimiento y estudiar a quiénes se les dieron esos permisos con esos nefastos gritones de raza. Y esa regularización es masiva. Aquí va a haber una unidad que va a decir, esta persona compró su permanencia en el país. Y va a tener que demostrar su domicilio, porque, ¡ah! ¿Qué pasaba antes? Venía un panameño, un extranjero nacionalizado y decía, yo me encargo de 200 personas, 400 personas en un solo domicilio para estos crisoles de raza. Y adivinen, no le daban seguimiento, pero ahora van a tener que demostrar que tienen un domicilio fijo y propio. Y si no lo demuestran, ¡se van del país! Están emocionados porque por fin se puede hacer justicia. Los panameños, panameñas, residentes en Panamá, que tienen sus papeles en regla, están cansados y están hastiados. Hastiados porque aquí, como establece el periódico La Estrella de Panamá, no lo dice Zulay Rodríguez, lo dice La Estrella de Panamá, en la edición del 9 de junio del 2016. Más de un millón de extranjeros viven en Panamá. Más de un millón de extranjeros residen en nuestro país. Y lo triste que todos ustedes y mi persona fuimos elegidos por los nacionales para defender sus intereses y los intereses del país. Panamá para los panameños. Hoy tenemos en las redes sociales un montón de gente de afuera a los que le hemos dado techo, a los que le hemos dado casa y vienen aquí a insultarnos por las redes sociales. Han venido a desplazarnos y a cometer una competencia desleal contra nosotros que trabajamos, sudamos y pagamos impuestos. ¿Hasta cuándo? Nuestros hijos, con tanto sacrificio y escuchando hoy a todos los diputados aquí con sus proyectos de ley para ver cómo nos ahorramos unos realitos para pagar la matrícula, la anualidad, los textos escolares cada día más caros, el busito y la comida. Pero adivinen, el dinero no alcanza porque tenemos una competencia desleal. Aquí está el sindicato, hoy presente, que me mandaron una nota del 8 de julio del 2019 que representan a los trabajadores de transporte de pasajeros carga en general y similares de Panamá, Sintrapacacipa, firmado por Víctor Ramos, dirigente transportista y presidente del capítulo de la provincia de Panamá, miembro de ITF, Federación Internacional de Transporte. Y ustedes representan un solo sector, el transporte. Transporte que ahora mismo tiene una competencia desleal por la plataforma Uber, que no paga impuestos. Pero ellos sí pagan impuestos y nosotros sí pagamos impuestos. Estamos asfixiados. Y donde ustedes me señalaron 8 mil unidades de Uber a 50 dólares diarios representa 400 mil dólares por día. 14 millones de dólares al mes y 144 millones de dólares que estos señores de afuera no pagan los impuestos. Así estamos todos. A nosotros se nos descuenta el 33 por ciento de impuestos. Y ellos vienen de afuera. CNN señaló que habían 146 mil venezolanos en categoría de refugiados. Más todos los crisoles de raza y las regularizaciones extraordinarias masivas, donde ahora tenemos este millón de extranjeros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Mal? Crisis económica. Mandamos a nuestros hijos a estudiar y hoy tienen que conducir Uber, que les hace competencia desleal. Tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos profesores. Pero adivina, ahorita mismo nos traen personas de afuera. ¿Por qué? Porque hay personas inescrupulosas que no le quieren pagar los 1.200, los 1.500 y los 2.000 que se tiene que ganar una persona nacional. Pero adivinen, ahora por los 2.000 dólares o los 1.500 que no le quieres pagar al panameño o panameña, le pagas al extranjero 400 y 500 balboas. Esos 400, 500 balboas ellos los mandan afuera y se llevan del país 1.000 millones de dólares en remesas. ¿Hasta cuándo? Pero ahora van a venir los sectores poderosos que nos van a decir a nosotros, este proyecto no puede pasar. Ya yo estoy acostumbrada, 2015, 2016, 2017. Incluso llegó a segundo debate, me lo pasaron a primer debate, pero yo tenía una planadora gubernamental que me decía que no se podía. Y cuando llamamos al director de migración, Javier Carrillo, que lo entrevistamos en la comisión de gobierno, yo le pregunté cuánto a ustedes han hecho en los crisoles de raza, me dijo 400 millones de dólares. El 80% se va a la caja menuda del presidente de turno y el 20% en funcionamiento para migración. Ah, pero eso sí pagan en efectivo. El gran negocio, ese es otro dinero que tampoco entra aquí a las arcas estatales. Nos tienen de tontos y nos tienen de congos. La verdad, yo estoy cansada. Este proyecto no lo hice yo sola, también lo hice con las ideas de ustedes, de las ideas de los sectores marginados, de los sectores humildes, de las personas trabajadoras que están hastiadas. Ahí en el canal de Panamá se habla de una tercerización de ambulancia que le pertenece a un grupo de una nacionalidad X. Y cada vez estamos viendo cómo nos van desplazando y nos tratan como ciudadanos de segunda o última categoría. Ya estamos en nuestro país como si tuviéramos alquilado. Y cada vez que nosotros protestamos, esos señores nos atacan en las redes sociales, nos calumnian y nos difaman. Incluso se burlan de los símbolos patrios, de nuestro glorioso país, Panamá. No les importa con nosotros. Y saben una cosa, ojalá estos señores de afuera nos trataran o tuvieran tal flexibilización con nosotros, como nosotros hemos tenido aquí en el país. Pero váyase a México y dígale a un mexicano que ponga en un puesto de jerarquía a un panameño. Le dicen, no, lo siento. Aquí los mexicanos son nuestros nacionales y hay que protegerlos. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Sudamérica y lo mismo en Europa. Ah, pero no, aquí los panameños no valemos nada. Pero por querer nosotros disentir, opinar y defender los colores patrios de nuestro territorio, somos xenofóbicos. Basta ya. Hoy estamos subsidiándonos y ya no podemos más. Le pagamos los centros escolares, le pagamos transporte, le pagamos el gas, le pagamos los subsidios de 120 a los 65. Y quieren más todavía. ¿Hasta cuándo? Miren, señores. Si nosotros no defendemos a nuestro país, más nadie lo va a hacer. Y nosotros fuimos elegidos para defender los intereses de todos los que votaron por nosotros. No son los de afuera los que nos dieron el voto. Fueron los panameños y panameñas. Aquí hay educadores que van a ser desplazados. Aquí hay ingenieros que ya nuestro título no lo va a valer ni un solo real. Aquí hay abogados que pronto nos van a traer plataformas donde van a decir que los de afuera tienen más experiencia, tienen más conocimiento, porque eso es lo que nos han tratado a nosotros de lavar el cerebro y decir que los panameños no servimos. Y eso es falso, porque aquí el talento es bueno y es lo mejor. Que nos decían antes, los americanos, no, los panameños no pueden dirigir el canal de Panamá. No, los panameños no pueden hacer... ¡Gracias!